Si había algo con lo que estaba seguro de que nacieron mis hijas es que las iba a meter en el teatro. Para que conozcan estos personajes, para que conozcan la vivencia, el compañerismo antes de escena, ir construyéndose, ir conociendo gente muy tarada en los pasillos, ir a hacer los ensayos generales, preparando, quemando tiempo como sea, y el nerviosismo de hacer pasar el tiempo, y luego, ¡ah, qué lindo momento! Verlas ahí, en pleno show, brillando, jugando, y tifiándola, y después dando la mejor actuación de sus vidas. ¡Qué lindo es el teatro, qué magia tiene! ¡Cómo me olvidé! ¡Cómo la extrañé! Y después de los aplausos, la hermosa soledad y calma que te regala el teatro.